El sistema consiste en la utilización de un casco con electrodos que registran la actividad cerebral del usuario. Por Bluetooth llega una tablet que a su vez muestra una serie de comandos a seleccionar por el usuario. Y lo único que tiene que hacer el usuario es quedarse mirando al comando que quiere seleccionar. En este caso van a ser imágenes que correspondan con las necesidades actuales del niño o la persona que esté manejando el sistema. Entre las funcionalidades del sistema, la personalización. Y es que tratan de adaptar las características concretas de cada usuario. Cada usuario tiene unas necesidades dependiendo de su edad, dependiendo de muchos factores. Y en esta aplicación que hemos desarrollado podemos crear plafones, es decir, conjuntos de pictogramas e imágenes que resulten atractivos para el usuario, dependiendo de sus necesidades, de manera totalmente personalizable. El objetivo es proporcionar a las personas con parálisis cerebral un sistema alternativo de comunicación, favoreciendo que ellos sean dueños de sus propias vidas. Un movimiento de barbilla, un movimiento de axila, un parpadeo o a través de la mirada puedan acceder a la comunicación, a las redes, al aprendizaje y a los contenidos curriculares, al ocio. De momento el sistema se ha aprobado con 16 usuarios de distintas edades. Ahora se trabaja para perfilarlo y poderlo incorporar a los servicios que ofrece Aspace.